Para mí lo máximo fue ver a Jaime Camil subirse al escenario haciendo un show espectacular en calzones. Bueno, no, primero tenía pantalón, luego se hace el scriptis, pero la verdad es que teníamos como mucha expectativa de la escena porque estábamos todos disfrazados, ya ve ahí, ya estábamos divirtiéndonos y no sabíamos qué esperar del performance que nos iba a dar a Jaime y de repente salió con todo y fue como wow, o sea, fue un shock y yo me atacaba de la risa. Realmente lo complicado era aguantarme la risa y quedarme seria en mi personaje, ¿sabes? Pero ese fue un gran momento. A mí me reía mucho el Tourette's, cuando le daba Tourette's me reía mucho. Es que, bueno, es más complicado de miedo, ¿no? Porque te amarran, te suben y fue de miedo porque es, oye, me imagino que ese sistema hidráulico de stunt que lo trajeron a Estados Unidos, ¿o qué? No, nos lo inventamos ahorita y yo, ¿qué pedo? ¿Cómo? ¿Cómo que? Sí, hombre, pues juntamos dos crúas y aquí, jefe, ya lo programamos con un costal de frijol. Yo, espérame, ¿qué es el costal de frijol? ¿De qué me hablas? O sea, si estuvo de, ¿te cae? Bueno, pues va, ¿no? Con un costal de frijol. Y le echamos ahí valor. Complicada creo que ya, ¿no? Bueno, y filmar de noche, filmar de noche cuatro semanas. No, y que te lastime la espalda. Me mandó al hospital, o sea, de Echeverría me mandó al hospital. Me tuve que meter una intravenosa con esteroides antiinflamatorios, dolor, para poder seguir filmando. Me causó una contractura. No poderla disfrutar porque estamos filmando de noche y hay que dormir de día. Sí, cierto, mamá. No, eso sí, es que el 70% era realmente de noche, entonces nos tocaba dormir de día y vivir de noche. Y teníamos a los niños, entonces despertaban a las seis, mamá. Y es que siempre estamos viviendo de noche. Perdón, lo tenía que hacer, lo que llevo queriendo hacer es una semana y media. No, muy bien, sácalo, sácalo, venga, compañero. Es diversión garantizada, se van a carcajear desde la risa, así, así me pasó a mí. Dos, siento que se van a conectar mucho emocionalmente porque creo que todos tenemos en la vida a alguien que tiene algún tipo de condición que ir a ver una película de amor que te motive y que te haga creer que el amor sí existe. Tal vez imperfecto, pero existe. Talmente, no lo podría haber dicho mejor. Gracias. Hank es diferente, es casi perfecto. ¡Carajo, sí! Tres, 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 tres